Bien, como parte de la campaña del regalo de alegría que Televisora Yaqui lleva a cabo diciembre tras diciembre, hoy nuevamente y gracias a la colaboración de toda la sociedad, nos encontramos en la Escuela Secundaria General Nº 1 Valentín Gómez Farías aquí en Ciudad Obregón, en donde afortunadamente los estudiantes respondieron al llamado para hacer realidad que la próxima Navidad los niños de la tribu Yaqui tengan en sus manos un regalo como lo que estamos viendo en estos momentos. Estamos con los directivos del plantel, vamos a platicar con ellos para ver cómo lo hicieron, qué estrategias siguieron sin duda alguna maestra para que los alumnos respondieran a este llamado maestra, pues muchas gracias por esta colaboración. Pues más que nada responder a las inquietudes de ellos de que querían llevar un poco de alegría a los niños de la tribu Yaqui. ¿Cómo ven desde afuera ustedes ese tipo de campañas solidarias en las que nuestra empresa recurre precisamente a la solidaridad, al apoyo de quienes nos decimos cajemenses, nos decimos obregonenses para ir en auxilio de quien más lo necesita? Pues es bueno porque si todos aportáramos, si todos apoyáramos, no habría tanta tristeza en tanto niño que nada tiene. Maestro, pues sin duda alguna, como lo decíamos hace unos momentos, gracias a su participación, al llamado con los alumnos de aquí de la escuela. Sí, pues principalmente esta actividad ya se había programado por parte de la sociedad de alumnos aquí de nuestra escuela. ¿Todavía existe o todavía está presente la palabra solidaridad en los obregonenses, en los cajemenses? Así es, o sea, más que nada nosotros lo que tratamos de inculcar en cualquier escuela secundaria, sea pública, privada, en cualquier nivel, es más que nada generar en nuestros alumnos esa solidaridad, ese valor de ayudar al prójimo y que sea en beneficio de los que menos tiene. Bien, también se encuentra con nosotros Jessica, se encuentra Culturas Populares, quien ha tenido una participación muy importante en esta actividad coordinando todas las acciones para hacer posible y hacer realidad el que el próximo 25 de este mes, la Navidad, cada niño de la tribu yaqui tenga en sus manos un juguete para pasarla bien. Con imágenes y edición de Iván Lara para las noticias, Marco Antonio Palma. ¡Feliz Navidad!